Acá estamos con los chicos del Sagrado, cuando éramos chicos, ¿cómo se llaman? Bruno, Mariano, Vicacio, Gastón, Ezequiel Bueno, señoras y señores, pues yo sé súper pop Que solamente hay esa curiosidad Cuando se analicen todos sus recovecos Y decidas otra vez de rezar Porque más que un balerero me despegaste Si te vas, si te vas, si te marchas El cielo será gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir conmigo Si te vas, si te vas, si me cambias Voy a estar en la vida sobre el dolor de la vida Un saludo para la huella Un saludo para la huella Acá estamos con las chicas de Santa Rosa Chicas, ¿cómo se llaman? Mili Sol Bueno, nos parece una banda muy copada ¿Qué me decís vos, Sol? ¿Te parece que tienen que sacar temas propios o están bien como están? Sí, me parece que ya tendrían que sacar un tema propio Pero como van, van muy bien, la verdad Es el boom del momento Un saludo para la huella Yo voy a caer Ciertamente Soy un delfina Que siempre amén Y en el delfina Descantando Que deseen Que deseen Que deseen Que deseen Hasta donde se ven Acá estamos con las chicas más lindas de Central Córdoba Las chicas de San Patricio Conterno, chicas, ¿cómo se llaman? Delfina Carolina Sol Delfina María Vendenos, chicas, ¿qué les trae por acá? ¿Les gusta la porny? ¿Les parece una banda copada del momento? Sí, toda la onda Y el mismo comentario que le dicen las otras chicas ¿Les parece que deberían sacar temas propios o están bien como están? Que saquen temas propios ¡Les mandamos un saludo a la vuelta! 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 ¡Suchamos un saludo a mi! Bueno, estamos felices Sí, a mí siempre me gusta y se escucha mucho el chico Lovolito se escucha muchísimo Bueno, chicas, muchas gracias No de nada, Lu! un saludo enorme a la abuela y que siga produciendo lo mejor de lo mejor y al adiós un beso enorme Acá estamos con mi historia paposa, nos contaron Vicky qué tal todo, qué te trajo para trabajar con Alfredo, con su equipo, con la abuela Bueno, trabajar con Alfredo fue un placer, la verdad, divino es todo, muy buen programa la verdad, así que lo recomiendo, un saludo para la abuela Hola, soy Romina, Soledad, Alina, un saludo a la abuela Y con los chicos de Lidl Travel Prechaú Bueno, estamos acá en este gran evento que trae Plan Magazine y bueno, creemos que somos una de las mejores empresas de turismo estudiantil como Lidl Travel, Flechaúz Con Gaby, Dinella y Topía Venimos con mis amigas a ver el grupo Agaporni que está muy bueno Aparte de todos los adolescentes que ahora están en Agaporni Un saludo para la abuela Acá estamos con Sandra Centuriano y su modelo Orgullosamente invitada por Gonzalo Venimos en mis últimos desfiles, trabajando en los desfiles de Pony, mis desfiles Invitada siempre por Gonzalo Así que estamos felices de estar en este evento alucinante que organizó Gonzalo Un saludo para la abuela Un saludo para la abuela No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!